Música Muy buenas mis jausitas y jausitas, que tal estais, bienvenidos a un nuevo video Esta vez no es urbe, bueno es una locura, a ver como empiezo a explicaros Estamos en un lugar que se llama territorio Arlanza Es una recreación de un pueblo, pero en miniatura Si os digo la verdad, no sabía ni a dónde venía O sea, un amigo me lo recomendó y dije voy Y aquí he llegado sin saber lo que era, solo que era algo bonito y que merecía la pena Y he visto ahora un poquito de un video explicativo Y nos cuentan que en el 2008 un señor con materiales de escombro Comenzó a hacer aquí una ciudad Empezó con una plaza de 200 metros cuadrados Y todo era con material de escombro y eso Ahora en 2021 tiene más de 15.000 metros cuadrados O sea, siguió construyéndolo, siguió construyéndolo Tengo que tener cuidado porque hay viento y no me he puesto el micrófono porque nos cierran en nada Así que si veo que sigue haciendo mucho viento me lo pongo Así que vamos a ver si nos sorprende Y la entrada nos ha costado 6 euros Si quiere venir alguien está en Burgos El precio para ser un museo así de pueblo me parece un poco elevado Pero al final del video diremos si de verdad merece la pena pagar los 6 euros Así que nada, vamos a verlo Hay 15 museos, o sea que no solo es fachadas y lugares así Sino que vamos a entrar pues en boticas, en tiendas Ahora mismo hemos entrado en la casita de este hombre que está aquí recreada Y si os fijáis pues tiene cosas que vemos nosotros en el canal en lugares abandonados La típica casita de pueblo Esto sí que lo hemos visto en varias capillas Que no entiendo por qué está aquí Yo creo que lo han puesto un poquito de relleno Creo que se llaman estolas, si no me equivoco Ahora vamos a seguir con la exploración Como si fuera un abandono No he visto nada O sea, esto es la entrada De hecho nunca había visto adobe tan moderno Es una mezcla de barro, heces y paja Y ahora estamos pues en una placita Como de pueblo, pero en miniatura Me meo Yo me tengo que agachar para pasar por aquí Tú también te agachas, a ti no te hace falta Qué paciencia, también te digo Mira el balco, tiene ropita tendida y todo Qué guay, le ha hecho un estanque aquí con un puentecito He de decir que lo estamos visitando durante la pandemia y súper a gusto Mira, podemos tener la mascarilla abajo y todo Porque somos creo que los únicos visitantes Unos salían justo cuando entramos De hecho tenemos poquito tiempo para verlo Nos han dicho que cierra en nada Hay un museo por aquí Vamos a ver qué museo hay Es un corral de comedias ¿Cómo? Es un corral de comedias Eso que aquí abajo hacía un teatro Aquí y se veía desde el... Ah sí, está aquí el escenario A ver, vamos a subir ¿Y se llamaba corral de comedia? Claro Fíjate Tiene escuditos ahí de las casas nobles y todo Qué recuerdos Parece que estamos en los típicos palacios que exploramos por el canal Los patios interiores de vecinos se llenaban de vida y de diversión en el buen tiempo Ya se acabaron convirtiéndose en corrales de comedia Se inauguró el 24 de julio del 2010 y se llama Felipe II en recuerdo a los abuelos de Félix Félix debe ser el hombre que hizo esto, ¿no? A ver, que Sofía se ha informado porque lo que yo ponía en la cámara ya ha visto más el vídeo Y dice que en verano que hacen ahí exposiciones Es como una mini capilla Tiene libros antiguos y todo Tiene figuritas, algunas estampas si os fijáis por aquí Un libro que sí que parece bastante antiguo El crucifijo Y más estampas Muy curioso, ¿eh? Muy curioso La verdad que ha sido una buena recomendación de mi colegui Y como habrá conseguido todas estas cosas Las habrá ido comprando en anticuarios o algo así O de derribos Igual también estaban en las escombreras Pero fijaros en el puentecito Es una pena que no tenga casi agua Yo creo que es por la época del año A lo mejor que estamos en primavera Pero no sé Tampoco... Pues esta debe ser la plaza por la que empezó La de los 200 metros cuadrados Sofí, vas a ir al cole otra vez Ah, que tiene interior ¿En serio? Los pupitres son una pasada Fíjate Es urbex ¡Ostras! ¡Hala! Pero es buenísima, ¿eh? Sí, sí Hazle foto a esto, Sofí, desde aquí así Le digo que a Sofía que haga fotos Y lo suba Para que la gente piense que estamos viendo Un sitio abandonado y nos pregunte Y cuando vean el vídeo Digan ¡Ahí va! Nos la han colado Lo digo para que suba alguna historia chula De cosas bonitas Que a gustitos está aquí con el sol Estoy nutriéndome, de verdad Me estoy nutriéndome con el sol ¡Oh! Con los farias y todo, ¿eh? A ver Míralos Muchas gracias por la recomendación que me ha gustado ¿Dónde estás viendo los farias? Ahí, mira ¿Ah, sí? Es que mola porque encima vas a tu rollo No hay gente aquí Estos son los botes de palillos típicos ¿Habías visto lo de las cartas? Yo sí que lo había visto Es muy típico a los pueblos Y vosotros lo habíais visto esto de las cartas así colocadas El fútbol es la única religión No tiene ateos El portero es el ave la solitaria El hombre misterioso El último defensor Son todo cosas sobre el fútbol Como alabándolo Como si fuera aquí Lo más grande Esto sí que no lo había visto nunca Pero es original, ¿eh? Mira Que conste quiero aclararlo No pone en ningún sitio Prohibido tocar Ni no tocar Ni nada O sea, no hay restricciones de ningún tipo Que ya me veo yo a la gente diciendo No toques las cosas No Es que este hombre Era feriante Y viajaba Y iba construyendo Con cerámica Pues vasijas Lo que fuera Y lo iba vendiendo por las ferias Y ahora puede vivir de esto En 2018 Que lo grabó ese año Y estaba sin acabar, ¿eh? El año Ya llevaba 20.000 personas A 6 euros por persona Fíjate si ya no tiene que ir a las ferias Eso sí Se lo ha trabajado un montón Fijaros que locura, ¿eh? Y todo hecho con material Ahí que coges en la basura No os creáis Que he ido comprando azulejos He ido comprando ladrillos No, no Ay, pero ellos no lo van a poder ver Por el reflejo del sol ¡Qué pena! Os lo quiero enseñar Hay una máquina de tejer zapatos Y hay herramientas por aquí abajo Algo, ¿veis? ¿Veis ahí los zapatos? ¿Veis los zapatos? Vamos a seguir a Sofi ¿Qué es esto? Y la tienes aquí Que no pone ni prohibido tocar ni nada O sea que quien quiera Le puede ir dando Está un poco averiado Pero de este lado entero funciona Pero de la izquierda no Bueno, no sé cuánto recorrido queda Pero la verdad que me está gustando Qué susto me ha dado La señora esa de la ventana Claro, yo miraba hacia la derecha Y he visto ahí una señora Y me ha asustado un montón Y esto es otra placita Ah, de hecho está aquí ya la salida Pues voy por donde ha ido Sofía Otra, qué susto ¿Te imaginas qué gallina? Sí, sí Ostras, qué gallo Sofía Bien grandote Hay pavos reales Oye, que me ha atacado Que me ha atacado El gaso me ha atacado ¿Le habéis escuchado el sonido a puerta golpeada? Mira, mira, mira Mira, mira Ay, qué bonito es Está haciéndolo de aparear Sí, tiene toda la sala Ah, sí, pero es pequeñita Qué vídeo más aventura, vamos No os lo perdáis Ah, este es el otro patio de comedias Que me has dicho Qué bonito, eh Qué trabajazo Mira, aquí sí que han puesto algo de no pasar Porque la gente, vamos Se subirá por aquí Pero lo vamos a respetar Lo vamos a respetar Me molaría ver una actuación aquí, de verdad, eh Estaría súper bien Molar en España se utiliza como Que estaría muy divertido Muy interesante Un taller de costura Aquí me acuerdo de algunos suscriptores Como puede ser el caso de Enrique Que le gustan aquí las máquinas de coser Que hay gente Que hay gente Sí, me está viendo Vale, pues ya me he tapado Así que yo no sé nada Yo iba con la mascarilla todo el rato Ahí no hay algo en cosas Sí, ahora lo vemos Pero como pone ya salida Pero me tenía fragua ¿Fragua? Sí Ay, por ahí hay más Mira Madre mía Vamos para allá Vamos Mira, esto sí que está hecho con azulejos ¿Te imaginas que son todos Bueno, se supone que son todos De una escombrera, ¿sí? Habría ido cogiendo Diferentes Qué pasada Hola, lo que acabo de ver Sofía, que esto no acaba aquí Qué chulo Qué guay Madre mía, pero cómo puede ser esto tan grande Me va a dar para un montón de vídeos Para dos, supongo Pero no sé si os va a aburrir dos vídeos de esto Qué genio era el señor Félix Bueno, es Que ella lo entierra sin querer Esto es para que pasen los niños Fijaros Mirad, aquí tiene, vamos, sacos de cemento Y la hormigonera Ah, mira, y pone salida, ¿eh? También Me va a abandonar ¡HOLO! 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 ¡HOLO!